Hoy, tostadas deliciosas Bienvenidos a una nueva vídeo receta de Trasteamos en mi cocina. Vamos a prepararla. Anota los ingredientes que vas a necesitar y recuerda pausar el vídeo si lo crees necesario 2 rebanadas de pan de molde 4 cucharadas de yogur griego 1 plátano Sirope de ágave para endulzar y gotas o ralladura de chocolate para adornar ¡Empezamos! Lo primero que haremos será tostar a nuestro gusto las rebanadas de pan La reservaremos hasta que se enfríen un poquitín Mientras tanto, pelaremos y cortaremos en rodajas el plátano. Vamos a hacer unas rodajas un poquitín anchas y grandes Ya nuestras rebanadas estarán frías Cogeremos el yogur y pondremos una gruesa capa sobre la rebanada Las rodajas de plátano encima Las rodajas de plátano encima Endulzaremos con sirope de ágave y chocolate para finalizar Endulzaremos con sirope de ágave y chocolate para finalizar Unos frutos rojos, unas hojas de menta, yo os aseguro que con una no tendréis suficiente Y no olvidéis hacer lo que os recomienda la manita, suscribíos y activad la campanita Me encontraréis también en las demás redes sociales y si queréis la receta escrita la encontraréis en mi blog Abajo tenéis los enlaces Disfrutad de esta buena rebanada y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hala! ¡Gasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias.